Historias reales de terror En la voz de John Silas Hola hola bienvenidos sean todos a este su programa historias reales de fantasmas y de terror Yo soy John Silas gracias por estar aquí les mando un cordial saludo El día de hoy tengo varios invitados que nos van a contar sus historias terroríficas Recuerden por favor recomiéndenos, denos like, síganos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos capítulos Porque sobre todo en este podcast nosotros estamos tratando de llevar hasta tus oídos historias reales Hay muchos podcasts, hay mucho contenido en internet que pueden encontrar y que muchas veces es falso Entonces aquí hacemos realmente un análisis exhaustivo de todo lo que nos comparten Para que podamos llevarlo hasta tus oídos con la certeza de que son hechos paranormales reales Por eso la palabra clave de este programa es real ¿Por qué? Porque ocurre en nuestro mundo Así como ocurren muchas cosas que pueden ser estudiadas por la ciencia, muchas otras no Entonces vámonos con este primer relato En realidad son tres relatos por parte de nuestro amigo Bautista Le mando un gran abrazo, muchas gracias por participar Amigos, gracias por estar aquí, comenzamos nuestro programa Hola John, gracias por invitarme a tu programa Saludos a todos, me llamo Bautista Vivo aquí en la colonia Las Orcares, yo vivo en un cerro Acá por India, tu ya te es Les voy a contar un relato, una anécdota que me pasó hace aproximadamente como, que serán 20 años Más como 20 años Mi esposa trabajaba en Vallejo Y pues tenía que salir temprano Yo tenía que acompañarla a tomar el transporte como una cuadra y media aquí de la casa Yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, entonces, entonces yo me, me podía regresar y dormir otro rato Un día este, salimos Y este, pues eran, eran antes de las 5 de la mañana, como 4 y media de la mañana más o menos aproximadamente Íbamos tomados de la mano y estuvimos bajando Y pues todo, todo en silencio, tranquilo Pero de repente escuchamos, íbamos a mitad, ya llevamos media cuadra caminando Y de repente escuchamos un lamento, pero un lamento muy, muy clarito, muy clarito en medio de los dos Volteamos a vernos porque pensamos que alguien nos había gritado en medio Es un lamento muy desgarrador, muy, como con mucho dolor Pero, como llorando No, no sé, muy No sé, muy, muy, muy Bueno Muy, muy feo, muy feo, ¿no? Porque muy clarito, un desgarrador, como con mucho dolor Pero, no, no sé, muy triste, muy triste a la vez Entonces, pues ya no dijimos nada Acompañé a que llegue, a que pasara el transporte Y pues, yo con el miedo De que tenga mucho, mucho miedo Y este, pues nunca había escuchado eso, nunca me ha pasado Bueno, me han pasado otras cosillas, pero Pero no así Y pues yo, este, pues tenía que regresar a la casa Y ya se subió ya el transporte Y yo me di la vuelta Y que este Me puse a pensar otras cosas Para no pensar en eso Me puse a pensar otras cosas Llegué a la casa Me dormí Bueno, más bien me acosté Y en ese entonces también pasaban cosas raras en mi casa Bueno, en mi casa han pasado muchas cosas raras Este, una de ellas, bueno Bueno, en ese tiempo yo regresé a la casa Me acosté Y este Pues ya quería yo dormir otro ratito Pero En esos días, no sé por qué Pero siempre me jalaban la sábana Este, ya acostado yo ya Con la luz apagada Sentía yo como, como resbalaba la sábana por mi cuerpo Y este Pues miedo tenía Pero pues para dónde me iba, ¿no? Para echarme a correr, pues para dónde Todo lo que yo hacía era jalar la sábana Y meterla abajo de mi cabeza Y ya Me quedaba dormido otro rato Hasta que me Me, este Era hora de Pararme para irme a trabajar Y ya Bueno, eso fue una anécdota Otra anécdota Bueno, yo me encontraba dormido Cuando regresé de dejar a mi esposa Me, me dormí Pero nosotros teníamos una luna Del lado, así como Yo me dormía Del lado izquierdo de la cama Pero en la pared A la altura de los pies Había una luna Entonces Eso sí lo soñé Pero lo soñé muy, muy real Este O no sé si No sé si abrí los ojos La verdad no sé Pero sí fue muy real Este Bueno, ya es Yo acostado Me, me, me ¿Cómo le diga? Levanté un poco la cabeza Y vi el espejo El espejo pues que estaba todo oscuro Porque pues reflejaba la oscuridad De mi cuarto Y después de ahí Este, me dio curiosidad Y me, me senté En la orilla De la cama Pero a la altura De los pies Mirando fijamente A la luna Al espejo Y se vio oscuro No me veía yo reflejado Y este De repente Apareció un Mi reflejo Pero parado Pero a lo lejos Así alcanzaba yo a ver Y se iba acercando Poco a poquito Se iba acercando Poco a poquito Y al momento Bueno Cuando iba acercándose Mi imagen Mi figura En el espejo Yo también me levanté Me levanté lentamente Y este Y de repente Él tocó Tocó la El vidrio La El espejo Del otro lado Lo tocó Y con una mano Y con la otra mano Me decía que fuera No pues si fue Me impresionó mucho Y me fui para atrás Me sentí Y fue cuando desperté Fue algo muy real Muy real Y fue algo que Que me hizo sudar también Bueno Esas fueron las Las dos anécdotas Que Que me pasaron Otra de las cosas De las anécdotas Que les puedo contar Eso sucedió Hace como Que serán como 15 años Mis hijos ya están Ya eran Ya Eran como Bueno Iban como en la primaria En la primaria Si iban en la primaria Estábamos en la sala Eso sucedió Eso como a las Tres 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 y media De la tarde Estábamos Viendo la televisión Mi televisión Estaba Sobre Un librero Y ya estaba Este En la parte del medio Y en la parte de abajo Teníamos Un florero Un florero pequeño Como de unos Veinte centímetros Y este Y eran como Tres y media Pues estábamos Cada quien En su sillón Teníamos el sillón Éramos Mi esposo y yo Y mis dos niños Y de repente Empezó a girar El El florero A girar A girar A girar Y se cayó Así nada más Sin Sin tocarlo Sin nada Igual Nada más Nos quedamos viendo Y Pues no dijimos nada Porque como les digo Han pasado cosillas Aquí en mi casa Que Pues no sé No tiene explicación Pero bueno Ya como que estamos Acostumbrados Claro no pasan diario Ni cada rato Ni cada ocho días Pero si Han llegado a pasar Otra de las cosas También una vez Este John Cuando Iba subiendo Yo vivo Con mi mamá Pero vivo en la parte De arriba En la parte de arriba Tengo mis Mis cuartos Mi casa Entonces yo iba Subiendo la escalera Y Y de frente Tengo la ventana De la cocina Iba yo a mitad De la escalera Y así tronó Así tronó un vidrio Así sin Sin más ni más Sin tocarlo Sin nada No había sol No había Bueno el sol Normal No había No estaba lloviendo Eh La ventana La ventana No da La calle Así como para que Digas Que le aventaron Una piedra No Así Iba subiendo Y Chin Tronó el vidrio Igual No me espanté Y nada más recogí los vidrios Y ya pues Después ya puse Puse el vidrio Pero cosillas Así han pasado Después Les contaré Otras Otras Anécdotas Bueno Este John Te saludo Muchas gracias Por invitarme Y espero Me des la oportunidad De volver a estar contigo Gracias Y hasta luego A todos Te saludo John Silence Radio ¿Te han asustado? ¿O has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa Historias Reales de Terror Puedes escucharnos en Youtube iVox Y Spotify Solo tienes que enviarnos tu testimonio por Whatsapp En mensaje de voz Al 55 123 71007 Y al interior de la república Y todo el mundo Al 5255 123 71007 Atrévete y cuéntanos tus historias de terror Solo en John Silence Radio No te vayas Esto es John Silence Radio Estamos de regreso En historias reales de terror Historias reales de fantasmas Muchas gracias Por haber contribuido A este programa Nuestro amigo Bautista Comprendo perfectamente El miedo que tuvo Al escuchar Esos alaridos Yo también los he escuchado Como ustedes saben Yo viví mi infancia En Tlatelolco Y como ya lo hemos hablado En muchos programas Tlatelolco es un lugar Donde ocurren muchos sucesos paranormales Por las múltiples tragedias Que han acontecido En esa zona Y es terrible Yo he escuchado también gritos He escuchado voces de niños Y bueno Yo creo que ustedes también Lo han llegado a vivir Y es una situación Que te hiela la sangre Al escuchar el relato De mi amigo Bautista Recordé también Que en algún programa También les conté Cuando yo había visto Una criatura dentro de un espejo Efectivamente me ocurrió También estando dormido Apenas estaba despertando Y vi una entidad Como de fuego Que parece cómico Pero tenía el rostro Como de Iron Man Así la máscara igualita Que Iron Man Nada más que era Completamente de fuego Y las partes Donde iban los ojos Pues eran de una profundidad Muy oscura Y también Esa criatura Intentó salir del espejo Cuando yo la vi Fue algo terrorífico Así que Amigo Bautista Entiendo muy bien Por lo que has pasado Y nuevamente Te agradezco muchísimo Por haber contribuido Con este programa Con tus historias Y esperamos que nos sigas Contando Más relatos terroríficos Y bueno Ahora vamos Con nuestra amiga Sammy Sammy tiene Una historia Muy 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 Tenebrosa Y espero Que sea de tu agrado Sammy Gracias por compartirla Muchísimas gracias Por estar en este programa Nos escuchan muchas personas En todo el mundo En Spotify A través de YouTube Y de la aplicación De iVox En España En Bélgica En Argentina En Chile En Uruguay En Colombia En Venezuela En Estados Unidos Gracias Gracias por estar aquí Escuchándonos Y ese es el relato De nuestra amiga Sammy Bueno Todo pasó Un día Que estaba dormida Y yo duermo Con mi hermana Y para ese tiempo La cama estaba pegada Como A la pared Entonces Yo dormía Del lado de la pared Y esa vez Estaba durmiendo Normal Mi hermana igual Y me desperté Así Con una sensación Rara Como Como raro De que me desperté Y No sabía Por qué Entonces Pues solamente Me acomodé Las cobijas Y miré Enfrente de mí Hacia donde estaban Los pies Y En eso veo Así como Una mujer Toda blanca 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 Recuerdo que tenía Cabello negro Y Pues Solo alcancé a ver Así como Como un poco Porque estaba como Medio esfumada Algo así Entonces Me espanté Mucho Y Lo único que pensé Pues fue como Taparme con las cobijas Y esperar a que pasara Pero no sucedió Porque me tapé Con las cobijas Y luego me destapé Y seguí ahí Y como mirando Entonces Pues Me volví a tapar Y así Fueron varias veces ¿No? Pero ninguna Pues se fue Hasta que llegó Un momento En el que sonó La alarma De mi hermana Porque ella Se iba a ir a la escuela Y ella se paraba Antes que yo Entonces Aproveché Que sonó Y le dije Oye Oye Mira la cama Bueno Abajo Pero no me hizo caso Y Ya después Este Cuando me volví a tapar Y me destapé Ya se había esfumado Y la verdad Ese día Así me dio mucho miedo Mi mamá Fue a llevar A mi hermana Y yo Se supone que Cuando se iba A llevar a mi hermana Yo me quedaba Arreglándome Para que después Me llevara a mí Pero esa vez Me arreglé A la misma hora Que ella Y me fui a acompañarla Porque Me dio mucho miedo Quedarme aquí sola Pero Mi hermana Me comentó Que Ella también La llegó a ver Después Y nunca supimos Que fue Ni nada Y bueno Un relato Verdaderamente Terrorífico Por parte de Sammy Muchísimas gracias Por participar En este programa Y quiero decirles Creo que ha llegado Ya el momento De abrir Una carpeta De investigación Real Sobre Esta fantasma Porque no es La primera vez Que Me hablan de ella Cumple ciertas Características En mi familia La han visto Varias personas Yo no la he visto No puedo decir Que la he visto Pero Ha aparecido En mi casa Y sin embargo O ha aparecido En lugares cercanos Donde yo he estado Y sin embargo Yo no la he visto Pero es una mujer Con un vestido blanco Cabello oscuro Que le tapa el rostro Pero que Tiene algo muy especial Y es que Se queda en el lugar Donde está O sea No le da miedo Que la estén observando O más bien No se desvanece Si la observas Como muchos fantasmas Que a veces Cuando ya fueron vistos Se esfuman Se esfuman No Este fantasma Se queda Se queda Aunque te tapes Con las cobijas Y aunque mires Para hacia otro lado Regresas Y ahí está Tiene un vestido blanco Tiene el cabello Cubriendo su rostro Y otra característica Muy especial Que tiene este fantasma Es que Algunos me han dicho Que tiene un gran libro En sus manos Imagino que es como Una joven Tú la has visto Me gustaría Que pudieras Compartir Conmigo Esta experiencia Recuerda Que nos puedes Mandar tu historia A través de Whatsapp Por mensaje De voz Al 5255 123 71007 Y en el interior De la Ciudad de México 55 123 71007 Nos interesa Que nos compartan Sus historias En relación A esta fantasma Porque efectivamente Vamos a abrir Carpeta de investigación Porque Muchas personas La han visto Y quisiéramos Ir descubriendo Su origen Y su historia Por lo menos Aquí en En la Ciudad de México Pues ya van Tres personas Que conozco Cuatro Cuatro personas Que conozco Que han visto Este espectro Nebuloso De vestido blanco Cabello negro Que te mira Constantemente Cuando se aparece Y que Algunas veces Trae un vestido blanco Y que Además Parece que también Está emparentada A los espejos Y bueno Después de esta historia Vamos a escuchar Una historia más Con nuestro amigo Damián Damián Muchísimas gracias Por compartirnos Esta historia Y de que creen Pues De la misma fantasma Vámonos A unos comerciales John Silence Radio La voz Que te acompaña John Silence Radio John Silence Radio John Silence Radio Suscríbete a nuestro canal En Youtube Y forma parte De nuestro club De misterio Disfruta de audiolibros Completamente ambientados Y de la magazine semanal Con gran variedad De temas Interesantes Para ti Desde Norteamérica A una altura De 2240 metros Sobre el nivel del mar 2240 metros Sobre el nivel del mar En el valle de Anáhuac En la ciudad De los palacios La monumental Ciudad de México Para el mundo Para el mundo John Silence Radio Investigador de lo oculto Sigue escuchándonos Hola Mi nombre es Damián Y vivo en el estado De México Esta es mi historia Paranormal Todo comenzó A inicios de mes de octubre Un jueves por la madrugada Yo estaba preparándome Para irme a la secundaria Tenía tan solo 12 años En mi casa Hay un pasillo Donde si miras Hacia el frente Puedes ver una ventana De un cuarto En esa ventana Ya han pasado Cosas espeluznantes Ese día Por la madrugada No había nadie En casa Más que mi tía Y sus hijas gemelas Estaba muy concentrada En mis cosas Para la secundaria Al momento De caminar Por el pasillo Logré ver Una sombra Parecida a una mujer De 23 años Realmente No le tomé importancia Pensando que era Mi tía O las gemelas Ya que ellas Tenían la costumbre De verme Mientras caminaba Por el pasillo Regresando de las clases Le contesto a mi mamá Y ella me dijo Que mi tía Le tocó trabajar Y se fue Más temprano que yo Sus hijas Las gemelas Estaban en casa De su padrastro Y cuando recordé La sombra Mi piel se enchinó Demasiado Sentí frío A mi alrededor Nunca antes Había visto Una sombra tan real Como de un ser humano Después de unos meses Ya nunca más Volví a ver Esa aterradora sombra Pero sentía Que aún Sigui observándome Cada vez que pasaba Por el pasillo Hoy en día La ventana La quitaron Y ya no se siente La extraña sensación De que alguien Te observa Esta fue mi historia La única vez Donde en realidad Logré ver Un cierto otro mundo Y no le puse atención Agradezco mucho Que me hayan invitado A este gran programa Hasta pronto Le agradezco mucho A Damián Que nos trajo Esta increíble historia Ustedes no conocen Damián Yo lo conozco En persona Es una persona Muy seria Muy seria Muy propia Y pienso que Esta experiencia Con este espectro Podría estar emparentado A la fantasma Que pretendemos estudiar Que por cierto Por cierto También hay otro ámbito Que no habíamos tomado En cuenta Y es que parece Que esta fantasma Además de mirarte Fijamente Además de parecer Ser nebulosa Vestido blanco Cabello oscuro Tener un libro Estar emparentada A los espejos También tiene que ver Con la vigilia Es decir Cuando las personas Están despertando O están a punto De dormir O por la noche Es cuando lo observan Esto es verdaderamente Terrorífico Porque esta siguiendo Un patrón Y espero que ustedes Nos contacten Si es que la han visto Para que podamos Darle un seguimiento Y buscar En la historia Buscar en los tiempos Pasados Y tratar de ver La zona Y saber Por qué tiene un libro O por qué aparece De esta manera Quien será Que opinan ustedes Será verdaderamente Un fantasma Un espectro O es otra entidad Algo demoníaco Algo perverso Muchas gracias A todos Los que participaron En este programa Estoy muy contento Porque cada vez Más personas Comparten con nosotros Sus historias Reales De fantasmas Y de terror Gracias Por permitirme Entrar a sus hogares Por permitirme Acompañarte En tu auto En tu casa En tu trabajo En tu cocina En tu casa En donde quiera Que te encuentres Yo estoy contigo A tu derecha Platicando Y haciéndote Compañía Seguramente En esta noche oscura Observa bien Debajo de tu cama Detrás de tu puerta Y por favor Por lo que más Quieras Cubre Los espejos De tu habitación Porque estoy seguro Que un día Vas a abrir los ojos Y frente a ti Va a estar Este espectro femenino Mirándote fijamente Con un libro en mano Esto ha sido Todo por hoy Gracias por escucharnos Cambio y fuera Te han asustado Puedes escucharnos En youtube iVox Y spotify Solo tienes que enviarnos Tu testimonio Por whatsapp En mensaje de voz Al 55123-71007 Y al interior de la república Y todo el mundo Al 5255-123-71007 Atrévete y cuéntanos Tus historias de terror Solo en Your Silence Radio México Un lugar lleno de tradición Luces Y folclor Pero no todos los lugares Son tan coloridos No todos los lugares De ella No todos los lugares De ella El sol no toca De la misma manera Los rincones Que han sido olvidados Algunos pueblos Están perdidos En el tiempo Y son gobernados Por las desoladas Tinierias Rosario Blanco Una novela De Jonathan F. Aceves Solo por John Silence Radio Déjanos hacerte compañía John Silence Radio La novela ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son saludo ¿Qué es eso?